Pues yo diría que ante las circunstancias que se presentaron fue sin lugar a dudas satisfactoria y quiero darle simplemente un dato se batió el récord histórico de recepción de llamadas desde Línea Madrid así que sirva esto de felicitaciones también a los trabajadores que estuvieron atendiendo las llamadas de muchísima gente que necesitaba información, que necesitaba consejos que necesitaba tener cualquier duda con respecto a la ciudad así que yo creo que fue satisfactoria es que ante ese cúmulo de rigurosidades la verdad no sé por dónde empezar dice usted que no pueden teletrabajar bueno, tengo que decirle, señor Barrero, que está usted equivocado es que estuvieron todo el fin de semana teletrabajando o sea, no solo es que puedan es que estuvieron todo el fin de semana teletrabajando no solo es así, sino que el día 8 ya se había reorganizado el servicio para que se saliese antes precisamente ese día anticipándonos a los problemas que iban a tener a la vuelta así que estuvieron teletrabajando dice usted, no han contestado a la ciudadanía luego no me ha dado casuística ninguna no ha tenido posibilidad de demostrarle mire, le voy a dar los datos desde el teléfono 010 se atendieron 104.361 llamadas se atienden más de 5.000 llamadas el sábado y el domingo 5.192 y 5.164 cuando lo habitual es que otro fin de semana entre 3.500 y 3.800 el lunes 11 se atienden 19.500 llamadas récord histórico en el Ayuntamiento de Madrid no sé cómo se pueden atender tantas llamadas con trabajadores que no han podido acceder a su puesto de trabajo ¿será porque están en teletrabajo, señor Barrero? yo diría que sí los siguientes días, el martes y el miércoles las llamadas fueron aproximadamente 18.000 se realizaron, dice usted que no se realizaron servicios ni uno ni dos se realizaron 127.899 servicios con información, con gestiones diversas de ellos, 57.757 servicios de información han estado relacionados con la borrasca ¿por qué? porque habíamos doblado turnos precisamente ¿por qué? porque sabíamos que esta tipología de llamadas iban a entrar e iban a ser más frecuentes luego me dice usted que no lo habíamos prohibido por supuesto que lo habíamos preveído nos entraron, lógicamente usted dice han llamado porque hay acumulada neve retirada de residuos, árboles, caídas en fin, yo creo que usted no está desvelando ninguna novedad a los madrileños suele ser el tipo de llamadas que se producen cuando se produce una borrasca de las que pasan cada 100 años y además ha habido 6.234 servicios de altas avisos por incidencia en vía pública la atención, insisto se realizó en modelo de trabajo desde las 21 horas del viernes 8 hasta el lunes 11 a las 8 y no fue preciso el desplazo el desplazamiento de los trabajadores a la sede de la plataforma con carácter urgente se dotó al 010 de información específica asociada a la borrasca el personal de la dirección general preparó la información y criterios de procedimiento con una reunión que mantuvimos se implantó un nuevo protocolo para atender de forma prioritaria las necesidades de emergencia reduciendo de forma notoria el rechazo de las llamadas 16.102 atenciones en el chat online en redes sociales 3.000 conversaciones 4.000 gestiones 21.500 servicios realizados de los que 11.629 han estado relacionados con la borrasca 519 le puedo suportar la venta de datos que ha dicho un servicio excelente 2.000